Hello. Hola. Hello. Welcome. Bienvenidos. Hola. Hello Hola Ay, no sé si no me quedo muy fuerte Ahí voy Ahí estamos Hello everybody How are you? I'm good, thank you Happy to be here Today is Monday, but it's also Powday, this is the first Powday that's in a Monday I feel like this is a really good way to start the week, so Hooray for Powday Hola a todos Y ese milagro el lunes No milagro, más bien Se complicaron las cosas el sábado Entonces Mejor hoy Tipo Dije, quiero hacer las cosas bien Entonces vamos Prefiero un mejor modo de día Y aquí estamos Aquí estamos Aquí estamos So Today we're going to be cooking I saw some people that were trying to guess what I was going to cook And you came up with some very exciting things I am very sorry to say that it's not that exciting I think that everyone's going to be a bit disappointed when I say this We're going to make another cake But Wait a second Don't be too disappointed yet Sure It's a cake But what we're going to do today Is Like I'm going to make the cake But today we're going to decorate The cake Okay I bought sprinkles And you see these They're hearts I almost died when I saw these They're so cute So I have everything thoroughly planned out I even drew a plan Y'all are going to laugh I showed it to my mom And she started laughing But But This is the plan guys Oh it's going to be You don't see it right It's it's go pre-safe mayday That's what we're going to write On the cake These are sprinkles And this is cake Okay Okay Es el plan chicos Hoy vamos a hacer un pastel Ya sé que decepcionante Pero bueno Hoy más que hacer el pastelón Lo voy a decorar Yo creo que ahí es en donde Tipo El pastel pues me va a salir Es un pastelito de caja Pero En la decoración Es donde todo se da la fregada Entonces estoy tratando que Esta vez no se da la fregada Que hagamos un pastel bonito Se les enseñé Hice un dibujo Hice un plan Hice un todo Me amasate a coger la risa Cuando vi mi dibujo Pero Dice go pre-safe mayday Vayan a Pre-safe mayday Vayan a Pre-safe mayday Nuestro EP Entonces lo que escriba en un pastel Va a jalar No sé Porque si vean mi letra Cuando escribo con un lápiz No está tan padre Entonces imagínense con betún Pero We're going to do our best And that's That's what matters Okay Entonces Let's get to it Ah bueno Antes de empezar Vayan Go pre-safe mayday Guys Go pre-safe mayday Yes Antes de empezar Oigan todos Por favor Vayan a pre-safe mayday Sale el El 8 El 9 Híjole que pena Creo que es el 9 de octubre 9 o el 10 El 8 o el 9 o el 10 Seguí es el 9 Seguí es el 9 Pero Deben hacerlo Ah y voy El otro día estaba jugando Genshin con una chava Que es fan Y hace cuenta Que Le puse que Ya pre-safe ya está mayday Y me dijo que no Digo que es que Tipo No me alcanza para pre-safe Y me dijo ¿Cómo que no te alcanza? Es que no, no hay plata Y yo Oigan es gratis De verdad O sea no necesitas pagar Para pre-safe No estás comprando la pensión Nada más Lo estás guardando desde antes A tu biblioteca de música En Apple En Spotify Entonces no se preocupen Go pre-safe mayday Pero bueno Este es el plan Este es el plan guys El 8 El 8 Qué pena 690 Pero sí El 8 chicos El 8 Gracias Gracias a todos Gracias Estoy yo Yo Estoy muy revuelta Con las fechas Una disculpa Pero Let's get to it Let's bake a cake Before we bake a cake I'm gonna remove my rings Because I don't want them to get Filled with batter And we're gonna tie our hair up I can't see anything right now But Hola a todos Y A ver Me encantaría estar leyendo los comentarios ahorita Pero Estoy bien cierre Me disculpa Ay no That's so nice Vésta Saludos desde Argentina Saludos Argentina Ok Ahí estamos Brutal Ok No ven Pero tengo todo bien organizado O sea Yo siento que hoy va a salir un pastel increíble Ok Ay no Traigo uña Entonces vamos a ver que tal Bien puedo abrir Las cosas Notan bien por lo visto Ay This is not We're not starting with the With our right foot forward It's fine It's fine It's fine Vamos a guardarla Y sí Que no se me olvide Gracias por recordarme Es que de repente O sea te acaba la pila Se te va el wifi Entonces se te olvidaba guardarlo Pero bueno Ok Entonces We'll put this in Can y'all see What I'm doing Down here Or Yeah I think the angle is fine Ok Ahí estamos Quería comprar una de Panthetti Brítame Ni para qué pegar Ni se va a ver Va a ser cubierta Ve tú No me acuerdo Que se la tiene que poner Ok Agua Una y un cuarto Va Ok Ahí vamos Bueno Guys You can ask me anything While I'm doing this Entonces Ve calentando el horno Oigan Oigan Soy una profesional En esto Ya está prendido Desde antes que empezara el live No se preocupen I'm on top of everything Ok Estamos Ahora te voy a seguir un cuarto ¿De qué es? De chocolate No es Amarillo Entonces de vainilla Qué triste Ok Ah A media taza de aceite vegetal Asco se iba No Fun fact I'm not rolling For Val I'm not And it got bad though I recorded it And it was Hilarious Like We were not expecting her to get it And we all screamed She's so happy with her But I already have Queching And I don't want another Electro character I have almost all the Electro characters Except Val Beto I love Beto And I don't have her But I'm not rolling For her Ok Media taza Ahí estamos Ok Tres huevos Déjame Ay espero que tengo sus Uy Déjame Ay Que no chorré Que no chorré Estaba dando a ser bien Dime de tres segundos Ok Have you guys met Metallica No One day We're about to play In the same Well about In november We play in the same festival The same day So it would be really cool If we get to say hi to them That'd be so awesome Sabe cocinar Y tohá la batería Que más pido Oigan No sé cocinar Una disculpa Me gusta Sure Veo que soy buenísima En esto Para nada Cero Ok Ah Si hay Si hay suficientes Bomba Ok Uno Ay ¿Dónde los Me muevo el bote a azura? Uno Ok Dos Estoy manchando Toda la Ay No Ok No quiero casca Brutal Ah Son tres ¿Qué vas a cocinar? Un pastel Una disculpa Ya sé que La gente esperaba Algo un poquito Más interesante Pero Lo vamos a decorar Eso es lo que importa Ok ¿Qué? ¿Qué? Oh ya Esto es todo bien Ok So I'm just gonna Wash my hand Because I don't like This is actually Very relaxing For me Like I hope Y'all are relaxing Eating something Doing your homework While watching me Like This is ¿Cómo que no eran Una hora? No Era las cuatro Verdad Ni broma Lo puse a las cinco No me digan eso Me muero de pena Por favor Díganme Estoy la hora Sí Verdad Quedan las cuatro ¿Cómo que era de dos yemas? No, no, no Son normales ¿Verdad? No Sí Hay tres yemas Ahí adentro No No me asusto De esa manera Ok Ay Ay Uy Che-can Era las cinco Chará No 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 Quiero que la tierra Me Una disculpa No 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 me hagan eso I need I need to know Ok, mira, ya no sé Pero Yo voy a seguir cocinando Porque ya saqué todo Chara, no puede ser No me siento contenta de esto Qué pena Quédate, claro cómo va a quedar O sea, ya, ya lo empecé Uy, bueno Vamos a revolver esta cosa That's kind of sad Ey, ey, ey But it's fine, it's fine Ya estoy comprometida Para que hagan más tiempo Win-win, I guess El contador le falta una hora No hombre, qué pena It's better for me This is 10pm, not 11pm On the bright side Europe gets to see a bit longer Oh my God Tipo, no me ven Pero como que Me puse toda caliente y roja O sea, qué pena Una disculpa ¿Qué estás cocinando? Un pastel Posiblemente no me van a saber Porque empecé una hora Antes de lo que dije Y ya di la explicación Qué pena Ok, bueno Ya, está bien Está bien Está bien, oigan Les digo qué Yo me adapto Desde toda la vida Adaptar Estar y crecer Y aprender de sus errores Está bien Ok, so we're whisking I'm going to have to make a frosting later on So I don't want to use the electric one So we're going to have to do it by hand But I'm not excited about it Because I'm pretty strong Honestly I play the drums But This is usually very tight ¿Qué cocina para un pastel? Depende de donde sean Si es Si son de Argentina Una torta Esa ya me la aprendí Esa ya me la aprendí Vean Yo Soy internacional Es So this cake Should taste good The frosting I'm going to make It's going to be I feel like I'm on like Food Network right now The frosting We're going to be making today It's going to be Cream cheese frosting And I can't say a lot about Cream cheese frosting It's cream cheese frosting But hopefully everything goes well We're going to be right Like I'm going to decorate that cake Who's stronger? You or Danny? Guys How is that even a question? Of course I'm stronger Like I've always been pretty strong Even Even as a kid Like I would like Play fight Like That sounds violent It's not Like jokingly Like I've never punched anybody In my life But Like I was always really strong And like I was always Like a bit hyperactive As a kid So we've always Done that Out of the three of us I'm the strongest But right now That Like we train And we have a trainer And we have a trainer And we work out constantly Like I'm the one Who can I can lift more Like More? I guess I don't know I don't know I don't know the correct Workout terms But I can't even lift that punch Honestly But I'm the strongest I don't know the best 1000 cents So it's It's very different I like the chorizo In Mexico But it's like It's different Like here I can't eat 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 But if you think I can't eat I can't eat I can't eat I can't eat Chiste tiene hacerlo De que Pues Partes un pan Cocina el chorizo Lo pones Eso sería un live Muy cortito Nada Pero si podes conseguir Un chorizo argentino Probablemente En el hichino No hay nada Do you like Baby Mill? Of course I actually I actually Really like them Chocoleto Chocoleto Yeah They're really good Pau, ¿te gusta el mate? Bueno, cuando vino Eruca Aquí, a México Que fue en el... 2018, cállate, ni broma Bueno, uno de esos años atrás Vino Eruca aquí Y nos dieron a probar mate Cuando fuimos nosotros a Argentina no lo probé Pero cuando ellos vinieron para acá Y lo probé O sea, a mí me encanta el té Me encanta, me fascina, lo adoro Pero el mate es muy fuerte Y el que ellos nos dieron a probar estaba un poco margo No un poco, estaba bien amargo Pero yo creo que endulzado Sí me puede gustar Sí me puede gustar Que me encanta el té Estoy tratando de quitarle todas las... ¿Cómo se llama? Las bolitas estas que tengo aquí Pero yo creo que me voy a tardar tantito Pero bueno, necesito hacer tiempo Porque me tengo que quedar aquí hasta las... ¿Qué? Cinco y media mínimo Qué pena Una disculpa, pañón Tienes que pararlo con azúcar, probablemente Probablemente me guste, eh Sí me gustan de tipo de cosas Grumos, gracias, eh Todo el mundo me vino aquí a ayudar Gracias Un poquito laviados, pero Ahí andamos Gracias por el apoyo Todo Grumos, grumos, grumos Pero who's your favorite drummer? Uh Gaby Pedernela from Meruca He's an amazing drummer Shout out Gaby I think that's fine It's my birthday Hey, happy birthday A lot of people have birthdays today Happy birthday Pau es zurda? No, esta es mi mano izquierda Qué hermosa su... Eh, gracias Lo tienes y cuando quieres Pero son uñas Pero a mí también me encantan Me las hice especialmente Para el video de Venture Sandman Porque I want them Tipo yo Yo sabía que pues Yo tenía mi parte, ¿verdad? En la que rezo Entonces Quería hacer algo con mis manos Y que se vieran las uñas Y que Bien creepies I got them Y si salieron mis manos Entonces me emocioné mucho ¿Qué estás preparando? Un pastel Un pastel Ah, oigan Yo veo unos videos Me gusta mucho ver ASMR cooking videos Y hay Este canal que se llama The Cooking Tree Que me encanta Que siempre hacen Corazoncitos con la masa Y ahí está Ustedes no lo ven Pero yo vi Yo sí veo el corazoncito Que hice 10 de 10 Ok Entonces This is done Ah, damn This is done Y son las 4 y 19 Vamos a pescar Un poquito más Uh Pregunten algo Y seguimos Mineando ¿Por qué? Link Link Does not Se ve cool Ok, vamos A agarrar Tiene miedo Ahí voy, tiene que dejarlo Muy rápido Ok Esta es la mejor mantequilla Del mundo, o sea La Falfurrias, ¿Falfurrias? ¿Así se llama? A mí me da mucha risa el nombre, pero Está muy buena Ok, entonces, mi mamá se va a enojar Porque los tíos no pueden grasar el molde, pero Como que no tengo otra ahorita La demás la tengo que usar para el betún Llegué tarde o temprano Temprano, es mi culpa Una disculpa Rimo, rimo Yo artista siempre Ok, entonces Vamos a engrasar El molde No sé si pueden ver Ok Uy No soy fan de engrasar los moldes To be honest Ay, no estoy ni en la cámara Ahí estamos Uy Está derritiendo más del lado que lo estoy agarrando No creo que lo estoy agarrando Aquí está Ok ¿Qué signo eres? Soy acuario Acuario all the way Damn, and I even posted like the link on my personal social media Like, let me get more people in that live And I did it at the wrong time Like, I can't believe it Cañón que pena Ok El molde está engrasado Brutal ¡Lincón! ¡Mam! ¡Ven! Ok Ok Entonces Nuestro molde está engrasado Brutal Bomba Y Vamos a echar esto Tenía un chorro de grumos Damn Uy, 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 uy Ok, vamos a Está bien ¡Mam! ¿Qué pasó? Ay, es hermoso ¿Quieres salir? ¿Quieres salir? ¿Quieres hablar a todo el mundo? Sí ¿Verdad que sí? Ay, no, que la verdad Vamos a ver ¡Wow! Desde lejos Para que no me llenes de Mira 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 Lo bañamos ayer Entonces huele bien rico ¿Verdad que chiringo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y quieres bajar? ¿Y quieres bajar? ¿Y quieres bajar? Se fue la gente Ándale Ándale, dale ¿Qué haces? ¿Puedes verlo? Sí, ¿verdad? ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Adorado Dale, déjalo En el lado Dejalo Ok Link No, 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 no No, no te restreyes ahí Más ativa el teléfono Ahí estás Gracias, Link Ok So that's all done Link has been petted And I have to remove All the cat hair From my shirt Because if not We're going to get A cake full of cat hair And that would not be cool Ok Sorry for the wait Ok, done And What am I cooking I just arrived It's cake We're going to be Decorating a cake today Woo Ok Ok Oh, I have music Playing in the background Yes It's for me So if you guys Don't want to hear You can tell me And I'll Lower it even more So this is a cake Fantastique It is great Let me just see How much time it needs Ah, fregada I don't know the measurement Of the molde So I don't know How much time I need to put it in there Do you think Hang on En español Porque creo que son Diferentes Medidas Que las puse Nuestra gente A 33 x 23 cm Creen que sea esto ¿Les parece? Porque No sé Ayuda Bueno Espera tantito Que se acabe Más de 33 cm Ok Ok Va Pues vamos a vender Esta cosa al horno No nos cae mucho Anda por 35 Ok I trust y'all It's up to you Ok Ahí tenemos Vamos a poner Uy Hey Alexa Can you put a timer For 35 minutes Please 35 minutes Starting now By the way I can send a notification To your phone If you don't hear Your timer right away Would you like me To do that? No, no, no It's fine Thank you Ok If you change your mind You can enable this In time of settings In the Alexa Gracias Estoy bien Me asusté ¿Engrasaste el molde? Sí, sí, sí Sí, claro que sí Cada cuando cambias tus anteojos Parece que cada sábado Tienes un falcon Ok, ve, ve Hazle cuenta Que la primera vez Que me compré unos lentes Tenía un aumento de más Entonces para la semana Me empezó a marear Bien cañón Y no sabía que era Pero obviamente Sabía que eran los lentes Entonces fui a volverme A hacer el The test Y necesitaba menos aumento Entonces ya Fui Y me compré dos Me compré Unos dorados Y unos plateados Para que pueda combinar Mi joyería Ay, qué pena Pero vean It's a smart thing Big brain energy Entonces ya Los compré esos dos Eso es cuando nos íbamos A ir a España Mi problema es que No puedo usar lentes de sol Sin usar pupilentes Porque obviamente no veo Entonces me compré Unos lentes Me compré otros lentes Que tuvieran Tipo que cambiaran Que se pusieran oscuros Cuando tipo está el sol Entonces Esos son los otros que tengo Entonces al final de cuentas Nada más tengo tres Nada más Son un chorro Pero bueno Ok Ok Entonces Auri Híjole Me sobró un chorro de masa Ale llegó Ve Dude El timer a las 5 Y me empezó a las 4 Te lo dije Que eran las 5 Me morí de pena ¿Qué te dije? Pues el timer estaba a las 5 Me confundí Me confundí en un cañón Me tengo que quedar aquí Hasta las 5 Entonces I'm killing time Charram Oca Haz uno chiquito Esto ni un cupcake Miriam O sea Si te vamos a esperar A que estés Por ahí por aquí No Quiso hacer el betún Ok Ya ¿Quieres esto? Yo Mira yo voy a ir No That's just going to be Estoy bien No estoy tonta Vamos a hacer super mistake Ok Está toda manchada Déjamelo No No Los cielos Están los puernos No Están los puernos Están los puernos No 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 Están los puernos Pero Um Hasta la de la ojilla sale No 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 salgo No No You don't No No Uy Pensé que se cayó Ok, so we're going to start making our frosting I'm going to do it here Bowl And let me take this Boom Ok, so I just found this random recipe Just let me crack this Ok, one stick of butter This is unsalted, I don't know if this is salted or not But we'll make it work Ok, and we're just going to throw it in there Bomba, let's see You're going to throw it for Kokomi Wait, I love the Kokomi But I don't know if I want a healer That doesn't make sense But, I don't know I always say that I'm not going to throw it And I always finish throwing it Honestly, the one I want is Diluc Diluc, Diluc I really want Diluc Because I like Claymore's and I like Pyrof But Where it leads me to life, honestly If my son and I want to treat good people And I want to give them to all I participate Ok Stick salted butter Let me put a... Mmm Si Let's put a blender Yeah, I'm not a fan of that So I'm just making sure the butter is soft Because that should make for better frosting Should 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 Why did you change it today on Wednesday? For technical difficulties on Wednesday So I said no, I want to do things well No, I didn't explain No, I didn't explain So I said no, I said no, I said no I said no, I said no I said no, I said no There it is Gurena 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 Ok, let me... Como? Ah, estoy lleno de mantequilla Me chocas Ok Ok, that was not a good idea Uh, ahí está solo máximo ok ah can patients expect a vlog for enter salmon ah i hadn't thought about that maybe if you guys want we can try and like so we're gonna have the jeez what's it oh the warning and friends with matt matt squire who was the producer for for the song so look forward to that matt is so cool like i generally miss him he was with us here in monterey for like a week but oh it felt like a month like a lot of things happened so i feel like i've known him for a long time but we really haven't but he's just so cool i can't wait for y'all to meet him and like to hear us talk about experience with enter salmon but oh and also we're gonna be talking about it in a monthly live chat so go go check out patreon for those but for sure maybe we can make a a vlog okay so oh expect rudy's vlog for evolve pretty soon it's gonna be it's gonna be cool okay entonces ya ahí está la mantequilla para el betón bomba ay se dio bien triste pero bueno ahí está mantequilla después what is an os what does that mean what does that mean que son ocho os yo creo que es un paquete honestamente que estás cocinando un pastel que an ounce what onzas pues yo les creo a ustedes eh y creen que esto sea ocho brick style okay this is brick style no sé si son ocho onzas eres mejor chef que baterista híjole eso estaría muy triste porque sería muy mala baterista si si no okay les digo que yo le voy a echar todo a ver es mucho esto es mucho mami i was about to call her on my phone but i'm doing this mami mami no sabes si el paquete ya son ocho onzas ah según yo no no lo veo ok ok oye déjame tienes razón saluda hola a todos dice 200 gramos pues vamos a ver con la versión esta va la si va un punto ya vamos a pesado 200 gramos son 7.055 onzas son ocho onzas no pues son 7 no ocho me va a faltar no importa no igual esa maniquilla si tiene sal si ups ah dice 200 gramos pues ponme no 7.15 estoy listo más ok va gracias si gracias déjame y de donde sacaste esa receta porque estas barras de mantequilla son más chiquitas que las cremas mami el aire era de 5 si pero está bien me puede ayudar porfa un aplauso para mi mamá hey échale porra mami mami puedes no tapar la luz gracias muchas gracias mami hey un aplauso para mi mamá vamos moni todos todos están muy emocionados ok déjame ¿por qué estás haciendo con eso? no nada más ahorita de softening 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 soft softening gracias gracias ok entonces le he he hecho otro no yo creo que está bien para la cantidad de te enseño ok y aquí está bien gracias si no creo muchas gracias worst case scenario justo tengo que ver muchas gracias no no te ves yo te aviso ahí estás bien ahí estás bien yeah gracias mami ok we got that que te quieren ver mami otro día otro día exacto después hacemos uno juntas ok I don't know where the recipe is ok here we go mmm four cups of powdered sugar jeez um one teaspoon of vanilla extract oh ok didn't get that out is it vanilla extract what ok vanilla extract vanilla extract ok one what teaspoon 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 ok how do you all know that song i love this song it is left bank what's it called left bank two by wayne hill i know because of little big planet it's one of like my favorite video games but yeah it's a good song how do you all know that song what's it called what's it called a good song it's a good song in the phone yes me emocioné demasiado que ya se puede crossplay entre tipo el playstation y el teléfono Pero no me gusta jugar en el teléfono O sea, si no puedo ver Instagram en mi teléfono Porque soy en ciega Juega encima de un dolor de cabeza Pero, o sea Cuando estemos de viaje o en tour o whatever Vamos a ir guiarte el Playstation O sea, qué buena fría, ¿verdad? Entonces, guardo en mi teléfono Para hacer el mínimo de que las commissions Está bien Ok, one teaspoon, check What is the next question stream? Y'all tell me I'm down Like, I always feel like when I play Genshin The people that are watching me are bored But I watch other Genshin Like, other people play Genshin And I'm enjoying it But I don't know, I always feel iffy about it But if you ever want to see me Like, could you say sing The Enter Sam and Prayer Okay, fun fact I saw a lot of people, like, be creeped out About my voice Because if you hear me right now I don't sound like that in the prayer But people were like, oh, maybe it was an effect or something Nah, like, I just changed my voice But I was like Now I lay me down to sleep Pray the Lord my soul to keep If I die before I wake Pray the Lord my soul to take Hush, little baby Don't say you what And never mind that noise you heard I actually Oh, do you hear that? Actually I actually really like our version Like, I listen to it on my phone It's so good Well, in my opinion It's pretty good I really enjoy it And I was Like, recording the video Was so cool It Oh, I almost spoiled something Jesus Christ Wow It was really cool It was not that hot Which was good The place where it was really hot Like, in the final scene You see that We're in this Like, little room It was We called it the green room Because it was a green room But the video is in black and white So y'all don't know that But It was really hot in there And we had to, like Put water on the floor So we could get that, like Nice, cool effect Jesus It smelled like a beach in there But, like As if a wet dog was in a beach That's what it smelled like And we had, like We recorded three playbacks in there It was pretty hot So we were like Is everyone ready? And we just step in really quickly Play And get out As quickly as possible It was Really hot It was fun Like For me I've never Like My part Like the prayer part First of all Y'all know that I'm super Afraid of bugs But when I say Afraid Like it doesn't Begin to cover I have like This really intense Pobia Of all types of insects Like Butterflies Like I Any insect I just don't like them But we were Like the video was recorded In this abandoned factory It was a textile factory And it was abandoned Right? So you can assume That we're In Monterrey Well We were in What? Santiago? Jeez I think so And uh So And it was abandoned It was How do you say Monte? Like We were in El Mero Monte How do you say that In English I don't know But But yeah We were in like This rustic Creepy part Right? So There were so many Bugs There were so many bugs And where I recorded And now I lay me Down to sleep Um It was like Behind The textile factory In this little Weird corner And uh Basically The The building Ended here And there was Like a little Part of There was There were trees And bushes And whatever And there was This little Canal How do you say that? Um A little something In there And I stood Between those two Places And it was Manje Si Masustas Yo me Digo Algo mal So I was there Y Um Like Y I was switching So I was there And I recorded it I was pretty creeped out Because I could see Bugs Just climbing up the walls And I was like Get me out of here But it was pretty quick Um And it turned out Really good Really good Cuando se preparaba Algo mexicano Oh Pues Ya va a ser el 16 México México Pinta en mi corazón Um Es que no sé O sea No cocino muy bien Un pastel de cajita Es lo que mejor me sale No quiero insultar A mi cultura Y a mi país Cocinando algo mal Me disculpa Pero hey Si quieren cocinar algo Díganme A ver A ver si si puedo Hola Dani Unas enchiladas Imagínate ese cajoso O sea cualquier cosa Que tenga aceite O sea eso no Ok ok So What am I even doing Wait I'm talking too much That's what I'm doing Uh So just combine Ah Ok ok I need to mix this first I was about to add the sugar And that would be Big no no ¿Cómo celebran el 15? Ah Yo Yo tengo 19 ¿Verdad? Como que hace mucho Cumplí mis 15 Yo voy a tener 20 Pero bueno Likis Besides the point Um Casi 100 O sea Las fiestas Las fiestas de 15 Años son Una cosa importante De nuestra cultura Aquí en México Y Yo No tuve fiesta De 15 años Yo preferí Irme a un concierto De pan y canetisco En Texas Eso fue lo que hice Por mi 15 años Pero casi siempre Es una fiesta Es como una mini boda O sea No Pero cañón Que siempre hay que ver El 15 de septiembre O el 15 Años No oigan Es que me choca Me choca A veces Mami Ni broma Pero no es el 16 De septiembre Si Pero el grito Es el 15 Pues si Pero No 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 ¿Cómo celebramos El 15 de septiembre? Oigan Es que me Hoy no es mi día Hoy no es mi día En que roja estoy Voy a darme 3 segundos Para Que me traiga la tierra Qué pena Vean Estoy roja No te rías Yo dando toda mi explicación Extensa Sobre los 15 años En México No fríes Qué pena Wow Estoy llorando Qué pena Una disculpa Hoy no es mi día Les digo que Yo creo que Pau Day Forever Se va a tener que quedar En los sábados Porque ya me di cuenta Que Los lunes No son mi cosa ¿Cómo celebramos El 15 de septiembre? Bueno Aquí Pues ahorita Pues no sé Cómo la vamos a hacer Pero que siempre Hay que una carne asada Te quedas desperto Hasta las 2 ¿Viste eso? Qué pena Pero ¿Cómo celebramos De que el 15? O sea El 15 de septiembre De que para el grito De la independencia Empecé a escribir ¿Qué hacemos De que para los 15 años En México? Que Quinceañera Chiste ¿Estás segura Que si hacemos El trato No sé Yo te aviso ¿Trata? Bueno Una carne asada Con familiares No te ves No te ves Te quedas Hasta las 12 Haces el grito Viva Viva México Viva México Y pues es otra gente También hacerlo Está divertido Bien padre Viva México Viva México ¿No te ves? Guau Sí Yo creo que Estaba más interesante El 15 años ¿Qué onda Rudy? Ay Pero ¿Quieres saludar? Sí No estoy tan Peño Ok Ok No te viste Oye Alejandra A ver A ver Platícame ¿Por qué no te viste En el video Ayer? Voy 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 Para que se me se escuche Todo lo que están diciendo Ok Ok So Y ya le están reañando ¿Por qué no vuelvo a laite? No lo daña Más bien preguntándole ¿Por qué no? Bueno Entonces Yo creo que Ya voy a dejar de hablar Y nada más Me voy a quedar cocinando Porque I've been making a fool Out of myself Throughout the whole day But it's fine It's fine It's fine It's nice It's nice It's nice At least It's not 5 o'clock Ya van a ser las 5 Y me vuelto un chorro Qué bueno Qué bueno Me da mucho gusto Me da mucho gusto Entonces Vamos a batir Qué pena Ah ok Ya Tenemos la batidora Uh-huh Vamos a hacer esto This is probably gonna be loud So If you're wearing Headphones Lower the volume Don't hurt yourself Take care Ah no Esto va a ser bien fuerte Entonces Pues no bien fuerte Pero puede estar fuerte Entonces Para que le hagan el volumen Lantito Ok Ok Vamos a batir Ahora te la da El pastel Oye Una disculpa Nah Esto está muy doradito Hey Alexa How much time On my timer You have 11 minutes left Jesus Ok Con paz y tranquilidad No te vais a quemar Ok And your staff Ok So the cake Is probably done Not probably It's done Um Gonna take it out Ok Oh Oh It's burning Oh It's burning Oh It's quiet It's quiet It's quiet Let's go So, make that frosting. Ay. Ok, ok, ok. So, we just have to plug this in. Please, please, please. Wait. So, let's plug this in. Ok, done. So, for everyone asking in English why I was laughing, so, my mom asked me to say this, so this is for mom. So, the 16th of September is Mexico's Independence Day, so the 15th we have a celebration. Somebody asked me what we do on the 15th of September to celebrate, but I understood, like, what we do for, like, our 15th birthday parties. Because, like, 15 birthday parties are a big thing here in Mexico. So, I went on a whole spiel about it. And then I read the comments, and it was not about that, and I was pretty embarrassed. Context. Woo woo woo. Okay, so, I'm going to add sugar, and, um, ah, I don't, I don't want to move the phone. So, I'm going to be away for a little bit. Talk between yourselves. Make friends. Yay. Yay. Dani, Dani, no sé si estés maquillada, pero si te quieres meter a live tantito, date, porque yo voy a estar haciendo el betún. O te puedes venir aquí a hablar con la gente, si quieres. ¿Eh? Dani, ¿quiere que la invites, cañón? ¿Está aquí? No, está aquí. Send me a request. Mentira, no sé el request. Ay. ¿Sí está el request? ¿Qué onda? Ey, ey, ey. Ey. Pasa. ¿Qué pasa? Mientras yo hago el betún. Ay, me vas a poner, ok, está bien. Yo estoy abajo, oigan. Uh, uh. Estaba toqué si fuera la risa con Paulina. No, como que si me moría de pena. Pau, te ves bien tierna cocinando. Yo soy tu fan, ya les dije a todos de que soy fan. Soy fan. Gracias, soy tu fan. Todo es peinada. Uh. Pero, ok. It's my turn to talk. Um. While Pau is, uh, continuing. I'm making frosting. Oh, you can't even see me. With the frosting. Oh, there you go. There she is, making frosting, all cute and stuff. Um. What, the good thing about this is that I'm gonna get a cake. Cake. Yay! I'm gonna... I, I, I am going to get a cake, right? Yes. Yay! Yay for cake. So. Oh. Oh. No, regresando. Oh. Acabas de ver. Te salen las preguntas de la gente. Mándame, mané. Te salen los comentarios de la gente. Sí. Ah. Dani, dilo. No, 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 dilo. 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 No, no, no. Qué tan pan y quién sabe qué. Dilo. No, cállate, cállate. Dilo bien. Chara, vamos. No, but that's my thing. That was my thing. I started saying that. No me importa. Las cosas van cambiando. No. Toda, toda la vida son etapas. Vamos a pasar a la siguiente. Lo estabas haciendo un pastel. Chara, come on. No, no me caes bien. Dilo, dilo. 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 Má, me regañó. Entonces, dale. Este. Dale, se ha let. No, you can't dance all cute and stuff. You're just like, no. No. Okay, we're even now. No, I mean, can we all be even? ¿Qué pasó? Dilo, mucho azúcar. No, Dani, no me quieres venir a ayudar. Ah, sí, sí puedo. Ah, yo pensé que, digo, sí, I can. No, please, Dani. Okay, voy, 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 voy. No, ya le estoy pudiendo hacer esto, please. Ahorita nos vemos. ¿Cómo me pago ahí? Espera, espera. Soy una abuela, pa. Lib. Ah, hay una tachita por ahí. Yo no vi la botella. Ahí está. So, I am asking Dani for some help, because I put too much sugar in the, ah, what's it called, the, what, how is this called? I don't remember. The thing that you may clamenate with. This is not, well, I may clamenate with this, maybe you don't. Oh, no. Colador. Es que no. Hoy no estás en uniría. Ña, ña. Hoy. Sí, estás aquí. ¿Qué? Mami. No, mami. Le. Le. He llegado. A ver. Sostenlo. Sostenlo. No, 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 mami. No. Ajá. Ok. Prácticamente lo que voy a hacer es, yo la voy a mezclar y te la vas poniendo acá. Bien. Pero, pero no. Ahí está. Espera, 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 espera. Sí. ¿Por qué no tienes dos? Para que usted se ve. Ahí está. Ahí voy, a ver, déjame, 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 déjame un poquito. ¡Tecame! ¿Una está, papita? No está, papita. Para hacerle así. ¡Ah! ¡No por acá! ¡Tecame! 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 Para algo sirve para... ¡Oh, yo! ¡Tecame! ¡Tecame! ¡Chiles! ¡Perdón! ¡Ay, no está, papón! ¡Ah! ¡Qué agües! No puedo ni leer los comentarios, pero les mando un abrazo. Hasta ver, por favor. Hasta ver, nos vemos. ¡Anda, dame! Pero tú me cosas dormimos. Me encanta que este paro que está haciendo muy familiar. Todo el mundo está aquí. A favor. A favor. A ver, a favor. No, a ver. ¿Por qué? No, no, no. A ver, tú le metes así. A ver, no, a ver, no, a ver. Voy a voltear este porque casi no sabe. ¡Ah! ¡Wow! Gracias. A ver, te la permite levantar. No, pero siquiera mientras... No, es que hay... Por eso ves que te pasé a abrir las manos. Sí, keepers. Bueno, es que estoy cuidándome. ¿Me se lo quita aquí? No. Está volando. Ok. Espera, espera. Espera. ¿Vas? Sí. Todo. Pues es que se le aplica. No, yo la oigo. ¿Así? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, sí. Ya nada más. ¿Cómo estás haciendo? Con chan. Yo me cancí. Espera. ¿De qué? Con chan. Con chan. Ah, claro. Esas son las fachas, chicos. Con las estamos en fachas. Gracias, Alexa. Me termino ahora después. Alexa, stop timer, please. Thank you. I know. I know. Pero es, ya. Ahora es. Pau de ella es el best. Porque estoy aquí. ¡Ah! So it's totally valid. Yay! Oh, wow. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, lobo! ¡No, no, no! 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 ¡Mueven los brazos! ¡Mueven los brazos! Oye, ¿qué necesitas? ¿Se la vas con la respuesta de las ucas? Sí, todavía faltan otras dos tazas, pero... Ah, no, no. Y por eso dije... Pausita, tema. Mi papá de espaldas y pensé que era su mamá. ¿Cuándo han visto a mi mamá de espaldas para decirle que es su mamá? ¿Con ti o sí? Ah, conmigo no. Sí, conmigo no. Mi mamá tiene el pelo güero. ¡Ish! Yo confundo a Dani con mi mamá a veces. Es de que... ¡Ah, mami! Y no, no es. ¡Oh, hay muchas personas aquí! ¡Oh, porque es 5 o'clock! ¡Porque es la hora intentada! Eso hace sentido. ¡Jesús! Te digo, ha sido una cosa tras otra. Pero bueno, estamos bien, estamos bien. Pa' tranquilidad, pa' tranquilidad. Hola, pa' soltar el pastel. Oigan, es que quieren que les diga algo bien divertido. No puedo usar ese pastel. Haz de cuenta que... Yo... Pues no, yo. ¿Qué fue la idea? Yo no fui. Ah, no, fue Ruthie. ¿Fue Ruthie? Ok, estaba yo pensando... ¿Cómo le voy a hacer? Si meto el pastel a cocinar y después me tengo que esperar de qué? Una hora a que se enfríe para poder decorarlo. Y... Haz de cuenta que Ruthie dijo, hazlo como le hacen de que en los cooking shows. Mete un papá, haz un pastel antes y después él se lo decoras. Pero, déjenme les cuento que mi mamá bien linda, mi mamá muy hermosa, hizo el pastel. ¿Pero quién me...? ¿Pero qué es? ¿Pero qué es? ¿Pero qué es? Bueno, mi mamá hizo el pastel el sábado. Vean cómo se ve ahorita. O sea, no sé cómo le voy a hacer. O sea, lo vi ayer en la noche y dije... ¿Qué pasa? Entonces... Esto es lo que vamos a decorar hoy. ¿Puede ser...? Parece un proyecto de primaria. Que te tocan de que los diferentes tipos de naturaleza. El desierto. ¿Pero si iba a ser el Pau Day el sábado? Es que se supone que pues iba a ser el Pau Day el sábado. Pero bueno. ¿Otra taza? Otra taza es así. O sea, las dos panas. Concretita. Bueno. Oh, I'm gonna explain this in English, right? So... Um... I was trying to, like... Pau Day... The Pau Day plan was... I was gonna bake a cake and I was gonna decorate it. No. No. One cup or two cups? Two cups. Two cups. Two cups. Cuatro cups en total. No. Entonces... Oh, so... Um... I was breaking my head, like, trying to figure out how I was gonna decorate a cake and bake it in, like, under an hour. Because the cake has to cool off. And it didn't... Well, I was gonna have enough time for that. And, um... Rudy was like, hey, why don't you do it like they do in cooking shows? Just... Bake one before and then use one... Use that one and decorate it. And I was like, ah, that's a great idea. So, my mom, very nicely, um, she made a cake the past, um, Saturday? Yeah, the Saturday. When... Oh, yeah. We... My mom made it Friday so it could be ready for Saturday. So, this cake has been done since Friday. And I saw it yesterday for the first time and it was broken. It looks like a... Ay, como se dice? Primaria? An elementary school project. Climate. Desert. Yay! So... Son cuatro casas. But, hey, hey, hey. We're gonna make this work. And you know what? It's working out perfectly. Because I have to be here for even more time. Haha. Uh, because I have to make more time. Because I started this scribe an hour early. For some reason, I messed that up. So... We're making it work. Let's get it work. What, what? What? This is, me is... I am so... I love my hands. I know. You smell. Okay? I'm so... You smell. I have to get it. You smell. I'm so... I smell. You smell. You smell. How you smell. No se nos va a deshacer. Ese es el que voy a decorar. No puedo decorar porque está muy caliente. No, te comes este. Por eso hacemos música. Exacto. Pero es un poco esponja. Si. Se siente bien chistoso. Perdón, perdón. Ay, pero es va a ser bonito. Again, este es nuestro plan de juego, chicos. Este es lo que va a ser. Con el froncillo y el sprinkles. A ver. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Dévenme en paz! ¡Está echándole ganas! ¿Por qué? A ver. me voy a tomar fotos y hacer un post con el pastel pero ya ya me hice mucho poochis oh my god all the writing is backwards well it looks like that on the camera i'm sorry but it says go pre-save mayday so this is your reminder to go pre-save mayday it's super easy you literally just click the link it's free a lot of people were asking me like how much does it cost guys pre-saving is free and it really does help us a lot so please go pre-save mayday me 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 ¡No me va a dar una buena risa! Me está fregada. No aparte imagínate la asentada. ¡Ándale! ¡Sí! ¡Sí! Por eso le está echando venitas. ¡¿Estás haciendo a mí?! ¡Sí! ¡Aww! ¡Qué cute! ¡Ay! Tipo gente de mí acá. Que nada más hay que ver la gente de qué onda. A conocerme más. Y yo. Describiendo 15 años. Y haciendo pasteles rotos. ¡Qué pena! ¡Ey! Pero tío, ¿qué? Somos bien cool en todos los aspectos. Eso es lo que importa. Y mi mamá. Atrás. Creo que sí. ¡Ping! 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 ¿Se ve mucho abajo si no vamos a disfrutar de la vida? Con esta, no. Por alguna razón. Y por algo más que cociné. O lo mismo. Y... No pasó nada. No hombre si lo pondría. Este me encanta. Tengo que... No. 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 Pero los de arriba no. Me tengo que subir. Al... ¿Cómo se llama? A la derecha. A ver. En la frente. Subir. Y por subirme a esta cosa. De allá. A la barra. Para alcanzar. Ay. No. ¿Pueden creer que... Tipo. Me cansé. Haciendo ese betún. Si lo estoy haciendo mal. Bueno, la primera parte del betún. La primera tarta. Las primeras dos. cuánto mido 156 creo que sí 153 es una mesada eso que la gente está poniendo mesada como si fuera lavada aquí en méxico hay no tal vez en méxico sí la mesada es lo que te pagan una vez al mes guardan al guardarán el life sí a mí no puede ser un favor si es que pues obviamente eso no me dará dos horas pero necesito que sea como un tipo de barbita para que lo pueda poner aquí muchas gracias a mí en méxico si se dice barra y eso gracias gracias pam 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 no eso es todo muchísimas gracias sí que yo tengo que hacer todo ese tipo de cosas pero donde falta me hizo que esté listo el betún o sea nuestro pastel ya está no pero es que aparte en las cámaras de todo más pedido no sé si se está listo aquí pero quise con que se levantó los pormos tocará en el corde metal y que me digo a posizar la oportunidad claro que sí claro que sí al final al final ni fue la que se encargó de la cocinada se les está olvidando el pastel que hice porque ahí está ok hice todo un pastel que no se nos olvide la nivel y no me está ayudando con el betún pero yo hice un pastel entero ay ay que ocho ay dios quedó más chueco todavía ahí estamos el pastel que no vas a usar eso se volvió en atacpau de ahí oigan yo me voy a comer ese pastel porque este está incomible no si está incomible maybe no pero el otro se va a comer no no veo si no los traigo puestos una disculpa hola de jerky qué van a cenar el 15 de septiembre de septiembre una carnita asada que rico así que lo podemos hacer más para ya no hay bronca y se ve diferente mayor es hacer el estante para cárcel no hay problema ahí está muchas gracias nada más para que no suele tanto en tu cara no no está Nada, me está cagando. Go check on Danny. ¿Cómo anda? I'm doing good. Thank you. I'm coming over. No, 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 no. No, 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 no. Ah, sí, pose mis armonías, eh, voy, voy, voy. Desagregando. Voy. Something's wrong, shut the lights, heavy nuts tonight, and they aren't of snow white. Dreams of war, dreams of lies, dreams of dragons, fire. Those are my parts in the song. And... Those are my parts. Ya está. Sí. ¡Hey! ¡Un aplauso para Danny! 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 ¡Oh, se me da el gatillo! ¡Muchísimas gracias, bella! ¡Qué tal! ¡No, no, no, no! ¡Pues tipo! ¡Se ve muy bien! Muchas gracias. ¡Arigato, me gusta! ¿Qué es eso? ¡Sí, claro! ¡Sí, claro! ¡Ah, muchísimas partes como... ¡Wow! ¡No sé! Pero ahora es que estamos en live. ¿Es que yo no lo voy a pasar? ¿Ah? ¿Tú no lo vas a pasar? ¡Ah, según yo no! Muchas gracias. ¡Ay, me olvidé lo que lo barro todo! ¿Creen que si pongo nuestra versión dentro de Salman, me tumba en el aire? ¡Sí! Sí, ok, gracias. ¡Amerato, sí! ¡Sí! Ok, so, the frosting is going to be white, but I want to, like, for, you see my grand, beautiful plan, the letters are pink, so I want to, I need to set aside some frosting so I can dye ¿Qué? ¿Primero en el barro? ¿Primero en el barro? So, my mom has a good plan. ¡Ay, ni esto lo habéis! Gracias. Ok, it's clean. Oh ya me, Jose, it still has frosting, but I put it on the frosting. I have the looking on the frosting. Can you turn up the post-i playlist? Hey! If you follow me on Spotify, click on my playlist and we can listen to it all at the same time. Are you up in the session? no, porque then people start playing things and they don't respect my cue I can never hear you no, no hasta ahí les hubo ahí está bien so I'm just gonna ah, no me amas oh, ok, do you see the cake? no, right? you see it here, right? let me it looks so sad jesus, ¿cómo lo voy a decorar aquí? pero, o sea, está ok, ya, lo voy a decorar aquí mami lo decoro en esta cosa o lo muevo de lugar le pongo un tipo de coro en el tray de metal este no es de metal gracias ¿qué? ok, so since it's real it's a really hard cake right now it's actually pretty easy it it worked out in her favor bomba bueno chicos me retiro muchísimas gracias goodbye un aplauso para Dani que nos salve el betún eso eso primero voy a cubrir cubrir las partes que están medio rotas para que no esté exparciendo morositas por todas partes porque después se va a marcar un problema aquí bien cañón o sea, es un pastel Pau, cálmate tampoco saca algo pero bueno un problemita piriririririririririririririririririririripipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip Ok, esta parte está bien, no sé cuándo va a salir. Ok, está aquí. Good, good, good. Espero que sí me alcance el... Ok. Ok, ok, ahí está, ya lo podemos pasar ahora. It's not that bad. Like, am I going to be able to eat it? Probably not. But it looks nice. And in this case, just in this case, this time, that's what matters. Ok. Yay. We're spreading frosting. It's going to look good. It's going to look cute. Ok. I think it's a lot of frosting, but it's kind of broken. And I need to cover that up. So it's okay. Sorry that I'm not talking. I'm just like really concentrated on getting this right. ¿Cuándo será disponible en la tienda? Una disculpa, pero yo tampoco sé. Creo que pronto. Ok. Good, good, good. It's not... It's not... It looks good... Like here. Which means... That's great. Good. Oh, fantastic! This is great. Ok, this is great. Because everyone is not going to pay the vanilla. Ok. Good, good. So now I want to cover the sides. Ah, the sides are really breaking apart, but it's fine. As long as it doesn't get... Like I'm going to cover it with sprinkles anyway. Well, I don't know if I should anymore. But that was a plan anyways. No, we're going to follow my game plan. I even did a drawing of it. Like, no. No, I'm actually pretty good at this. I'm surprising myself. That's good. And I love surprising myself. Yay! Good for me. I'm decorating this cake quite well. Because it's really hard, but it's fine. It's okay. You know what? Like, y'all don't know that if you see this. It looks really fluffy and really nice. Ok. Ok. I can have my own cake. I can have my own cooking show at this point. A manifesto. Yes. Ok. Uy! Uh, ok. Esta parte no. Ahí sí se está cayendo. Uh. Digo que mejor esta parte no hay que ponerle nada. Vamos a actuar como si no existe. Vamos a cambiar al ladito. Y vamos a agarrar más. Ok. Ok. Good. Good. It's looking good. Ok. Sorry for not speaking that much, but I'm just like in concentration mode. I want to get this right. Ok. 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 I'm just going to add a bit more frosting on top, just so it can look nice and fluffy. Ok. 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 Eh, this is nice. It was a good plan. Thank you, Rudy. Ok. 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 The parts where the cake is coming apart is not that cool. Ok. There we go. Ok. 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 This is the last bit of frosting I put there. And there we go. It's done. Good! Fantastic! That actually looks pretty good. Good. Well, look, not that hard. Let me try and cover it up just one last time. Let me try and cover it up just one last time. We can do it. We can do it. We can do it. I... There. Nobody knows that it was crumbling apart. Ah! It looks great. I love it. I love it. Ok. Now I'm going to grab this and I'm going to... Mami! Can I put the colorant directly to the vasija? Tipo el bowl. Gracias. A noticiar tu otro plato. Ok. So, I want to go for a pink color. Ay. Damn. Ok. So, we're just going to grab it and I'm going to add a few drops. Ok. One. Two. I'm just going to add two and if I need more, I'm just going to add more. Good. Ok. I'm going to try to show y'all. But it's a bit hard. Yeah, I'm not going to show because this is not working. Ok. Oh! It's a nice color. Good. I'm liking it. I'm liking it. So, let's grab it over again. I don't know how I'm going to write. But we'll make it work. We'll make it work. We've been making it work throughout the whole life. Ok. It's such a pretty color. Look! This is so cute. I love it. Ok. Let me make sure that it's completely, thoroughly mixed in there. Ok. Ok. There we go. That's fine. So, what we're going to do is... Oh! Where are these things? First, I think I'm going to grab... Let me get a little... Like you said. So, I have this Ziploc bag. I'm going to rake with it. At least that's the plan. But I think that first, I need... I need to write go pre-say Mayday on this thing. First, we should write Mayday. May... Day. Okay. That's it. It's us Mayday. I have to write go pre-save. This is not that big of a space. I... I can't see it. Go... Pre... That's not going to work. The O is too big. How? How? Pisa, pieza, 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 pieza. Okay. Concepción total. I don't know if it's a duya. 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 I'm sorry. Go. I just thought you read it. Smaller pre-save. Okay. There we go. Y'all are... Maybe don't see it, but I see it. And that's what matters. So. I'm going to have to take off this little spatula. Where are you? Quitamos. Little spatula. Oh, no. I don't have to use this at all. I have a big one. Okay. Okay. So. I am just going to... I hope this turns out okay. I'm kind of nervous. Okay. We're putting it in the bag. Okay. Good. Okay. Okay. A. Okay. Good. 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 This is good. Everything is fine. A. I wish I had another hand. Ooh. Okay. Hand. Okay. A. 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 No. No. I miss. Okay. It's going to work out. It's going to work out. Okay. It's going to work out. Okay. There we go. That's the last bit. Sure. Maybe there's still a lot in the spatula. y ahí vamos ok, estoy muy nerviosa sobre esto oh, no no, no se va a ir para la tira vete para abajo, vete para abajo, ¿por qué no te vas para abajo? vete para abajo, sí, ahí está le de ahhh, no te vas para abajo ah, pues sí, no se va a salir para abajo, ahorita se va a hacer el hoyito ok 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 this is nerve wrapping has to be very tiny ok ah, here we go here goes nothing ok, 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 oh, you're not seeing anything, let me move this ok, that's an M ok, it's working out, I'm so happy that is not working out, ah, ok, good that's an M and that's a good M I am so happy ok it's a bit funky but we'll make it work good, good, that's an M no, no ok I love this song be-dee-dee 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 that's an A it's a bit funky but it's there and that's what that's not what matters what I'm really scared about is the go pre-save should I just put pre-save made A I think that's gonna be better should I do that Mami, ¿tú qué opinas? ¿Qué le pongo? go pre-save made A o pre-save made A eh, ¿más cortito? va oh, esa yuriega no la está gozando ok, it's, it's me it's gonna be me ok oh, ok is it weird, maybe but it's working out that's what matters oh, I think I wrote this letter they're way too big ok, that's a D that's good 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 I hope y'all are relaxing like, I like to look at people baking I hope that this is relaxing for you because right now this is not relaxing for me it's a bit stressful ok, that's another A that's good it's looking better than I thought which means my expectations were like on the floor jeez ok good, ok mayday is done ok, then let me just rate pre-save we're gonna crack this and we're just gonna we can't go like that it looks a bit ugly but it's fine no, mejor sí con esto pa se ve de la misma manera como estaba con la cuchara está bien pa vale, está bien todo bien, todo bien todo bien todo bien go ok I don't know where I meant the other few people ah, it's here ah ok I can do this ok good so now I have to rate pre-save pre let's see let's go is it let's go get it you can take this as an intermission to go pre-save mayday woohoo that's a good letter letter okay you are doing just fine there we go ooh the R is a little bit funky but it's there and that's okay okay good ah the pressing is about to come out to the back and I don't want that to happen right okay okay this is as pre now we have to do save oh my god oh my god oh no ¡Oh, no! ¡Wait! Ok, we'll have to make you with that, it's fine. Ok, ok, I'm just, I just want to... Ah, concentración, concentración, ya casi. Ya casi, ya casi, ya casi, ya casi, ya casi, ya casi. ¡Ah! ¡Ah! ¡Andy! ¡Ay, admitid! ¡Esos Free Safe May Day! ¡Ah! Ok, ok, good, good, good. We just have to add sprinkles and that's it. Wow! I'm so happy. I'm so happy. Ok. Ok, ok, good, good, good. Ok. Oh, no, don't, I just got an idea like, hey, why don't you decorate it more? No, don't, don't use this anymore. Vas a regar. Soy experta en regarla. Ok. I got really excited when I saw these sprinkles. Cause I love hearts. Ay! And we'll see. Ah! Shut up! These are the cutest sprinkles I've ever seen. Like, look at that. Look at that. It's a little hard. Ah! Ok. 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 So, my, as you can see, with my wonderful drawing, my plan is to add sprinkles, like, here. Take on the sides. And just like, fill all the sides with sprinkles. I'm gonna do my best. Ok. Ok. This is the moment of truth. Ok. Good. Good. Ok. Ah! It's cute. It's cute. Like, if someone gave me this cake, I would say, oh, that's really considerate of you. It looks like you put in a lot of work and effort into it. Of course I'll go pre-save Mayday. That's the plan. Pulling at heartstrings. No! A heart got on Mayday. I'm gonna go. Ah! Ah! I don't think how it tastes. It looks pretty though. Ok. And I will cover this. Well, that was the plan at least, and it's not getting stuck in there. Come on. Take a bit. Take a bit. Ok. Ok. It looks so ugly! No! No. You know what? It's made from the heart. It's fine. Like, this is how my handwriting looks normally. Like, I did my very best. Thanks. What else? I can't do it! I can't do it, I can't do it! No, I can't do it! I can't do it! And I will tie my hand together, come on. Ding, 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 ding. Ok. ¿Qué estás haciendo? Un pastel y le estoy poniendo chispitas Para que se vea lindo Está re lindo Mira, todo el punto de esto Era echarles porras para que quisieran ir No, echarles porras Tipo, a pedirles que vayan a preseviar Mayday Por favor, vayan a seguir prese Vean cuántas ganas le eché A este pastel Dios santo ¿Qué es esto? Ok Uy Estoy lleno de betón Ok, ya casi acabamos chicos A la prega van a ser las seis Correle, correle, correle For the people who were here since the beginning Thank you so much You literally stayed two hours watching this Ok Ok It doesn't matter how it looks It's the thought that counts Good It looks like a kindergartner made it Jesus Ok Go Go Good How am I going to take a picture of that Ok Good Hey, hey That was a good technique Wasting so many sprinkles Let's go Here we go But it's que no la puedo recoger por mis uñas Ok, ya This is I wanted to add the flowers But honestly We don't have that That much time anymore Jesus Ok Go Breezy Okay I'll flip the camera And I'll end it like that It's good It's good It's good It's good Oh, you know what I'm going to add Little hearts On the corners Make a heart here Heart Okay That's one heart Let's do another one Over here One Two Oh, it looks cute But the hearts I like it I'm so creative So triste son Pero bueno Pero mira Aunque se vea un poquito Hippie Este De que de seguro Es el mejor pastel El quecho Ever ¿Verdad de cierto? Si, en el quecho De primaria Ok There we go We put little hearts on it It looks nice I'm going to Just add some squiggles Squiggles I like the squiggles Ok I'm just freehanding it Like Oh Ok Ok Por que no está saliendo Por que no sale Por que no sale Por que no sale I look better With other squiggles But you know what It's fine Sometimes we make mistakes But you just gotta go With the flow You know There we go We finished That's the end Ok Thank you so much For being here With me today These were some good Two hours Um I will take a picture of it I will brag about this cake For the rest of my life It was good It was good Muchas gracias Por estar aquí Estas dos horas Perdón Que me confundí de hora Pero bueno Ya quedó el pastel No quedó tan mal Me lo esperaba peor Está bien Mi papá se está riendo El pastel Pero Le cheganitas Y eso es lo que cuento Ok Te cállate It's not that bad Ok Está bien Está bien Lo que importa Es el mensaje Chicos Go Pre-Save Mayday Ok Voy a darme tres segundos Muchísimas gracias Thank you so much For being here And Go Pre-Save Mayday Woo Thank you so much Everybody Los veo a la próxima Ahora sin Pau de y Pau de Muchas gracias